hello hello morning como están bienvenidos aquí las crónicas vidalianas todavía ando sin voz se vieron como estoy así se me van los galíos gallos un galio se fue el galio hoy estamos amaneciendo madrugando porque vamos a ir a grabar el aniversario de la adolfo vejol creo que la mayoría de la hablada le va a tocar hacer la olla a la carlita porque yo miren cómo estoy ayer me quedé sin voz pero la idea de mostrarles este pedacito del vídeo o este o esta introducción del vídeo es para que vean el tráfico y les vamos a contar dónde andamos y toda la cosa antes de llegar a la cosa del adolfo vejol entonces le vamos a dar vuelta a la cámara y le vamos a mostrar hoy inusualmente la verdad es que para la hora que es y nos ha ido bastante bien ustedes porque hace poco yo tuve que salir un poquito más temprano bueno tal vez por eso a que salí más temprano e hice cola desde que salí de la casa pero ahora nos agarró la cola tal vez como unos cinco kilómetros después de la simila para darles contexto qué es lo que está pasando para contarles así en orden el tema mira pues tenemos que salir mucho 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 muy temprano vamos al área que es cerca del aeropuerto que es donde está el adolfo vejol central tenemos que estar allá a las 8 de la mañana pero hoy es día laboral y encima es viernes que los viernes siempre más tráfico entonces resulta ser que la distancia es como de unos 17 18 kilómetros fíjense de donde estamos hacia el adolfo vejol central pero tuvimos que salir o salimos mejor dicho dos horas antes de la salimos a las 6 de la mañana de la casa que es cabal hora pico ahora en la que todo el mundo que tiene que ir a trabajar está saliendo exactamente así es ahorita es la hora pico ahorita es la hora en la que todo el mundo que entre las 8 de la mañana sale nosotros muy rara vez salimos a a esta hora en el tráfico pero ahora nos tocó salir a esta hora según según weis que tal vez nosotros aquí la pantalla el weis cómo está según weis miren vamos a llegar a las 7 24 nos dijeron que llegáramos a las 8 salimos con más tiempo de anticipación porque mire mucha en este maravilloso inconfundible único apreciado tráfico de la ciudad de guatemala con un accidente que ya se atoró todo ya se jodió todo un motorista que se caiga alguien que le de un medio toponcito a otro carro y ya ahí sí ya se jodió todo entonces en lugar de hacerse hora y media se hace dos o tres horas entonces por eso salimos un poquito más temprano de lo necesario o sea media y vamos media hora más de lo necesario por cualquier inconveniente y como pueden ver el tráfico está intenso mucho ya vieron la cantidad de motos que se mueve aquí en guatemala yo siento que aquí en esta área tal vez han proliferado más las motos por el hecho del de la cantidad de tráfico que se hace a estas horas ahí pues obviamente las personas que tiene si tienen un horario para poder entrar pues tienen que ver cómo se las arreglan para para no tener que madrugar tanto aunque sí increíble aquí hay personas que están saliendo a las 44 y 24 y media de la mañana de su casa para poder llegar llegan más temprano de lo normal pero si salen más tarde llegan tarde entonces es así como qué un poquito difícil la situación aquí a estas horas en la mañana sí claro una amiga nos estaba contando hace unos días de una fiesta la que fuimos de que ella trabaja en la zona que nos dijo 9 o 10 en la fiesta de estos 15 años que estuvimos entonces no vamos a decir el nombre pues porque obviamente a por privacidad pero si no se estaba contando de que sale como a las 4 de la mañana de su casa ella entra a las 8 de la mañana pero dice que sale a las 4 4 4 4 y 20 creo que nos dijo que salía porque porque si no y no y me dice y fíjate me dice que a veces llego a las 5 y media de la mañana y a mi oficina entonces yo lo que hago es que agarro mi ponchito me duermo y espero hasta las 8 menos 4 menos 20 por ahí para revivir otra vez y a entrar fresca el trabajo sí sí yo creo que sin él a veces yo creo que siempre sí 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 y avanzamos un poquito más ya vamos casi casi enfrente de que para dar a concepción pero yo les quería comentar una cosa cuando me toca estar así en estos tráficos de guate que se ha ido bueno no estos de la mañana así es como que esta hora es la hora más intensa de tráfico pero en estas horas yo tengo una una aplicación que uso en estos horarios pues tengo una aplicación que se llama audible que es una aplicación para audio libros y esta aplicación de audio libros permite que uno pueda leer o sea escuchar los libros pues uno le lee los libros y uno va leyendo el libro o escuchando el libro y uno le da chance de pues tener ahí bastante más información o culturizarse un cacho pues sin necesidad de solo estar escuchando música la hora y media o dos horas que no está en el tráfico y ahorita por ejemplo estoy el libro que estoy escuchando imagínense cómo es eso vale lo que estoy escuchando pero así es se llama super intelligence que es un libro de inteligencia artificial lo curioso fíjense mucho que este libro es grande no sé cuántas páginas tenga el libro el libro impreso pero si se mira que es de los libros así gruesos porque pues fíjense que uno de los este libro que les digo está está bien grande no sé cuántas páginas tenga en la versión impresa pero en la versión de audio tiene 14 horas mucha se toma 14 horas escuchar el libro pero imagínense si ustedes vienen y tienen que estar así como que ahora y media en el tráfico como que tienen que venir y estar en el metro o en el bus o lo que sea que tomen también un par de horas no sé en ese momento pueden aprovechar y ver un tomaron su libro y puede ser una novela puede ser un libro de algún tipo de información técnica o lo que ustedes quieran o así como que yo estoy escuchando ahora que es de cosas técnicas de informática que es lo que yo hago y mano en qué les digo yo no sé una semana o algo así ya se leen su libro que claro si uno quisiera empezar a devorar libros de un solo se sienta un día y si son 14 horas en un día escucha libro pues pero uno no tiene ese tiempo en el día aunque tal vez en fin de semana sí se podría en lugar de ver 20 películas se escuchan un libro pero bueno no es ninguna publicidad pagada por audio no vayan a creer nada nada que ver es sólo para que sepan como yo aprovecho estos horarios pero bueno ya les llevamos aquí la el tráfico de la mañana ya les dimos nuestra imagínense 25 minutos en el tráfico y ya le aumentó 10 minutos a la hora de llegar teníamos 7 26 ahora tiene 7 35 36 si ya vieron si eso es lo que pasa que cuando uno sale pues el Waze le dice a uno una hora pero ahí poquito a poquito le va aumentando que 5 minutos que 4 minutos que 10 minutos y cuando se siente ya le aumentó como una hora pero bueno ya les llevamos aquí la el tráfico de la mañana miren ese nudo de carros mucha se le suma ya por donde está la pasarela miren eso parece como cuando hacen los vídeos esos de que la gente va anda huyendo ahí de la ola van saliendo de la ciudad así así se mira y cabal como les dije y lo que está diciendo carlita ya nos agregó 10 minutos al a la hora de llegada entonces por eso salimos con mayor tiempo con tiempo adicional pero bueno vamos a seguir más adelante porque ya me estoy quedando sin voz otra vez y ya cuando lleguemos allá a los a los eventos y todo del hall entonces ya ya seguimos o cuando vayamos cerca seguimos bueno ya vamos llegando aquí al adolfo b hall central y nos hicimos hora y media entonces si estuvo bastante acertado aquí el el waze primero nos había agregado como ya nos había agregado como 20 minutos más pero ahorita pues que ya estamos llegando sólo fueron seis minutos más de lo de lo que había dicho desde que salimos de la casa entonces si estuvo bastante bastante acertado entonces queríamos sacar este pedacito de la llegada y miren este la camioneta pues es que no les digo mucha ese carril ya no es para seguir recto ese carril ya es para para hacer el cruce hacia el lado derecho pero él ahí se se hará de las suyas para meterse en el carril que vamos nosotros es el colmo bueno bueno no sé nos consiguieron un parqueo ahí enfrente a al adolfo b hall donde nos vamos a ir a parquear y bueno de hecho vamos a vamos a llamar en un ratito aquí a nuestro contacto que es el chapín formando informando sí don bayron fue el que nos hizo aquí el conecte y de hecho va a estar ahí entonces vamos a esperar que nos dé verde y seguimos aquí en un ratito bueno ya nos dio verde dejamos pasar aquí a nuestro imprudente amigo camionetero y aquí del lado derecho aquí del lado derecho es donde está el adolfo b hall y el parqueo que nos consiguieron es como dice carlita aquí del lado izquierdo que es donde voy a tratar de meterme aquí con cuidado porque como ahorita todo el mundo anda desesperado por llegar a su trabajo entonces miren pues no les digo se dan cuenta como cambia la ciudad según el lugar hay un montón de gente ahí bueno vamos a probar a entrar aquí miren aquí fue donde nos consiguieron parqueo vamos a probar a entrar aquí y ya parqueado seguimos bueno ya nos parqueamos miren que bonita esa jacaranda qué belleza ya tiene su alfombrita ahí qué hermosura no hombre está súper súper chilero pero bueno a ver vamos aquí ya caminando hacia el adolfo bejo le hablamos con don chapín formando ahí con don bayron qué bonito miren nos parqueamos aquí justamente en los museos no me acuerdo cómo se llama este y aquel pero uno es el de historia natural no el de historia natural es este de aquí este es el de arqueología y aquel es de ahí tienen los rótulos ahí tienen los rótulos ahorita no sino muy semirabonos de arqueología este es de arqueología historia natural es este de acá el otro es de arte moderno si no estoy mal ah sí el de enfrente es el de arte moderno este es de arqueología ya sé que este es el de historia natural porque ese era mi favorito este de acá sí me encanta ese museo es pequeñito pero es bien lindo no sé cómo estará ya tengo creo que la última vez que vine traje a a cristian con un somiguito cuando tenían como ocho o diez años bueno voy a como les dije voy a tener que hacer voiceover seguramente ya cuando esté editando el video y todo porque como pueden escuchar ando como pueden escuchar no se le puede escuchar casi sin voz mano casi casi sin voz como que nos vamos a tener que pasar la pasarela porque aquí la pasada no creo que está en casa sí aquí la pasada está está mirada mira roquita está complicada a menos que esperemos a que nos dé ah el semáforo tal vez sí va el semáforo en rojo cuando ponga rojo sí tal vez sí ahí podemos pasar pero bueno aquí está miren el famoso Adolfo B Hall Central vamos a pasarnos la calle y seguimos bueno ya estamos aquí en el en el hall Adolfo B Hall Central hay dos halls en Guatemala bien pero eso se los explico después no hay más ¿cuántos hay? siete por lo menos nombres sí 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 ya que solo habían dos no hay en San Marcos en Carchá hay muchos han proliferado mucho los institutos del Fuego B Hall Central han tenido demanda en la sociedad guatemalteca qué bueno buena falta se les va a contar por qué antes de seguir recuérdense ando todavía fónico entonces por eso tengo el micrófono aquí porque estoy hablando bajito para que me alcance la voz para que me dure para poder aquí platicar y darles un poquito de información específica del hall que yo he conocido muchas personas que han salido aquí del hall y déjenme decirles que sí es otro tipo de ciudadano en serio ese es otro nivel entonces me invitaron acá al aniversario de la 20 promoción 50 aniversario ¿verdad? 50 aniversario es decir porque entramos en el 1974 y hoy en el 2024 hace justamente 50 años estábamos acá nosotros de niños imagínense y hoy 1 de marzo que estamos grabando el video 1 de marzo es el aniversario también de fundación ¿correcto? correcto del hall así es ese aniversario justamente eso es lo que se celebra hoy primero de marzo entonces ahorita les vamos a entrar a esos detalles pero miren he tenido aquí la oportunidad porque esto lo están viendo al inicio del video que ustedes están viendo pero yo lo estoy grabando al final de la actividad esto lo estoy poniendo al inicio para que tengan un contexto y puedan apreciar de mejor manera todo lo que van a ver entonces de hecho así de preámbulo les digo hermano escuchar el himno de Guatemala siempre es lo máximo en cualquier lado yo siempre me emociono pero hoy que lo escuché aquí mucha vaya que tenía gafas porque se me estaban saliendo las de cocodrilo ahí mucha ya casi que se me salían las lágrimas escuchar esa entonación del himno no eso fue otro rollo que también está ahí en el video aquí más adelante para que no se lo pierdan ese es uno y el otro que me emocionó el himno del ejército muchachos a la gran puchica porque si no sabían mi abuelo fue coronel y entonces hubo como que enseñanzas militarescas así del lado de mi mamá y entonces ella obviamente las pasó conmigo ya no con el nieto como pudieron ver con el nieto ya no le importó pero conmigo sí y parte de lo que yo me aprendí desde chiquito fue eso el himno del ejército entonces cuando lo escuché también un montón de recuerdos entonces va sin más preámbulos vamos a les voy a presentar aquí a nuestro primer entrevistado vamos a tener a varios entrevistados nosotros tenemos aquí a nuestro primer entrevistado que de hecho hermano nos dejó todo listo para que solo llegáramos nos consiguió par quedó todo 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 entonces lo tenía todo así nosotros llegamos así tipo VIP solo sin estrés dijiste cero estrés cero estrés entonces le voy a dar la vuelta a la cámara para que lo puedan ver más de cerca y le vamos a ir haciendo unas preguntas entonces entrémosle aquí a la entrevista de inicio para que ustedes como les digo puedan aprovechar mejor todo lo que van a ver después que está bien chileo vamos bueno entonces a ver pues ahora sí vamos a iniciar si nos haces el favor de presentarte nombre la promoción pues ya la sabemos ¿verdad? 20 promoción y después de tu nombre y toda la cosa ¿a qué te dedicas? ¿y cómo fue tu tu trayectoria después de salir de acá del 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 ok muchas gracias por la oportunidad claro que sí con mucho gusto mi nombre es Eric Rodolfo Castillo y a todos ¿sí? egresé de este instituto Adolfo B. Hall Central en la 20 promoción en 1978 entramos en 1974 para mí el paso por el instituto ha sido unas cosas que han marcado la vida y estoy seguro que para todos los compañeros igual entramos en el 74 en el 77 se fueron unos grupos un grupo de compañeros a la escuela politécnica porque en ese entonces se ingresaba de tercero básico otros continuamos acá y otros tomaron diferentes caminos pero hoy hoy estamos aquí todos juntos de todos lados yo me pues estudié ingeniería eléctrica me hice ingeniero eléctrico y después fui llamado precisamente a la escuela politécnica para dar clases como catedrático me volvieron instructor me pidieron que fuera asesor me dieron una condecoración ah que interesante esta es una condecoración que se llama de la cruz de las fuerzas de tierra y la verdad es que no es muy común que alguien que tenga una profesión civil se desempeñe de esa manera si hay hay personas que son muy destacadas y que se han desarrollado en ese ámbito entonces cuando nosotros estudiamos acá este es un instituto de formación cívica militar es decir tiene una parte cívica y una parte militar y eso pues nos marca también en la vida porque la parte cívica es la que normalmente realizamos como en cualquier otra institución educativa pero la parte militar nos forja nos forja un carácter pero un carácter que significa buscar ser dominio tener un dominio propio ser respetuoso honrar los principios que tenemos acá en el instituto que hablamos de honor y de ciencia bueno pues después de ser llamado yo a la escuela británica para dar clases y que me volvieron asesor tuve oportunidad de ser llamado con el ejército de Estados Unidos y luego con la comunidad económica europea durante cinco años aproximadamente para realizar un proyecto en Centroamérica que se llamó Euromayering y pues después ya me dediqué yo a la a la parte propiamente personal a mi desarrollo empresarial llamémosle así pero nunca he perdido el contacto con este vínculo que todos tenemos y que nos tiene acá después de medio siglo de haber estado juntos y acá compartiendo con gusto con alegría en este instituto que realmente significa algo muy especial para nuestros corazones hoy es una gran fiesta para el instituto Olfo de Holcencia y una gran fiesta para nosotros como 20 promoción que bien que bien y si yo me di cuenta para comentarles un poco porque hubo una un almuercito después de los actos y todo me gustó mucho ver cómo compartían todos en las mesas compartiendo aquellas historias aquellas aventuras aquellas aquellas clavadas que les daban a veces pero pero nunca escuché ninguna historia que fuera así como como con enojo todo era con alegría o sea y te acordaste tal cosa y ya que sabes que el fulano porque obviamente en ese entonces no sé si todavía sea así pero en ese entonces parte del forjar a los muchachos a los patojos era de que los que eran digamos superiores no sé cómo se diga eso en jerga de acá pero los que eran superiores digamos que les hacían un poquito complicada su existencia ¿verdad? ¿para qué? para eso hablo precisamente cuando hay forjar ese carácter ajá exacto eso de que cuando alguien fue el que cometió un error pero todos agrupalmente absorbemos la responsabilidad eso ¿verdad? y nos toca nos toca a todos saldar esa responsabilidad ¿verdad? y en eso pues hay tantas cosas cada vez que nos reunimos son sin fin nunca se acaban las historias nunca siempre nos enteramos de algo nuevo algo especial algo que nos llama la atención algo que nos hizo reír nosotros decimos de que acá en estos campos en estos patios que están acá del instituto hemos dejado sudor lágrimas y algunas veces hasta sangre cuando uno se golpea o se lastima o se corta por ahí ¿verdad? pero realmente es una experiencia de vida muy muy especial yo atribuyo los logros que alcancé en mi vida yo creo que todos en general así lo hacemos a la formación que recibimos básicamente acá hoy pues cuando miren los videos cuando miren los videos se van a dar cuenta de que como grupo como es nuestro comportamiento como es nuestro desempeño después de 50 años de no participar en actividades de este tipo la mayor parte ¿sí? pues como que hubiera sido ayer sí cabal hoy nos transportamos 50 años atrás y nos sentimos cuando miramos ese batallón de caballeros alumnos con esa elegancia con ese porte con esa hidalguía pues nosotros sencillamente nos transportamos a ese momento y seguramente así como tú dices que se te salieron las lágrimas cuando escuchaste el himno así igualmente imagínate a nosotros imagínate que es lo que sentimos en el corazón nos vibra ese corazón de mucha emoción de mucha alegría y hoy pues nos sentimos muy satisfechos de haber compartido como promoción 20 promoción todos recordando tantas cosas tan bonitas tuvimos hace el domingo 25 tuvimos una actividad propia privada en la cual tuvimos la oportunidad de honrar a los compañeros que ya fallecieron que se nos adelantaron en ese camino de dar gracias por la vida una acción de gracias y también después de una cooperación de toda la promoción pudimos remozar una sala y amueblarla equiparla para que se volviera una sala de estudio para los holistas actuales y las nuevas generaciones de holistas que buena onda eso es aquí en el holo aquí aquí tenemos esa sala de estudio que dejamos nosotros como un pequeño legado de lo que nuestro corazón siente por el instituto que bueno que bueno eso está buenísimo y tú puedes escuchar o percibir en mis palabras esa emoción ese cariño ese sentimiento de holista claro eso es lo que nosotros tenemos bueno pues esto fue el domingo pasado también honramos a los que fueron nuestros catedráticos y oficiales en aquella época le dimos un reconocimiento venían algunos catedráticos todavía usando oxígeno pero uno de ellos que el hijo me llamó porque él ya puede hablar muy poquito me dijo miren ustedes nos fregaron dice va porque porque dice mi papá que él va a ir a esa actividad llueve treo relampague y si no lo llevo yo se va en taxi si no encuentra taxi se va en buzo si no se va a pie pero de que va de que llega llega que bien ese era el sentir de ese catedrático y así la mayoría y de la mayoría de los que vinieron pero no todos pudieron venir y muchos ya se nos adelantaron también en ese camino pero aquí los llevamos en el corazón al igual que nuestros compañeros que se adelantaron bueno eso fue el domingo pasado y y ahora pues que tuvimos una celebración que por primera vez en la vida una promoción marcha a la cabeza del batallón de caballeros alumnos eso para nosotros fue algo muy significativo muy especial pero estábamos nosotros en quinto año 1978 entre 8 rompíamos esquemas propusimos varios cambios en el instituto que hoy los vemos plasmados que bien al igual la actividad de hoy hemos hecho cosas que por primera vez están sucediendo en el instituto y las promociones que nos que nos que siguen después de nosotros ya se nos acercaron a decirles ustedes marcaron un parámetro que nosotros queremos seguir ahora está bien entonces estamos emocionados porque de de contagiar ese ánimo holista ese sentimiento por darle vida una gran vida a este instituto que todos llevamos en nuestro corazón mi esposa a veces me dice me dice que aquí deberán de hacer un cementerio un cementerio un cementerio sí aquí hay un barranco para que nos enterren a todos nosotros y moramos felices sí verdad sí no estaría y no estaría tan loca la idea hay hay una parte del himno el instituto dice yo mi vida quisiera ofrendarte instituto y yo creo que ese es nuestro nuestro sentir nuestro sentimiento y y puede sernos acá celebrando contentos compartiendo vino gente de 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 fuera de Guatemala vino gente de Estados Unidos otras veces ha venido gente de Europa que se toman ese tiempo y de esas complicaciones que demanda hacer un viaje para compartir estos pequeños momentos que resultan ser ser muy significativos para nuestra vida y ver que nuestras parejas nuestros hijos nuestros nietos conozcan una parte de nuestra vida que a veces ni se imaginaban que así pudiera ser y eso es bien importante lo que estás mencionando porque parte de la formación que se da acá que yo he visto como te he comentado en varias personas se conozco que salieron de acá ese sentimiento de responsabilidad de las acciones del honor de todo eso lamentablemente se ha perdido en en todos los demás digamos colegios tradicionales digamos que hay en Guate ya no ya no le enseñan eso a los patojos y por eso tantas cosas que miramos ahora en la sociedad entonces yo siento que sí es bien importante y bien necesario que en Guatemala haya más cosas más institutos como estos la verdad pero pero bueno en fin es un tema ahí de la sociedad guatemalteca que ojalá dentro de poco se den cuenta que sí que sí vale la pena ahora el día de hoy se hizo el tema de que los aspirantes hoy primero de marzo hoy primero de marzo es correcto el primero de marzo es el día en que los aspirantes les dan su birrete ¿verdad? correcto y a ver cuéntanos un poco de qué significa eso y cómo es la tradición porque también van a ver una grabación donde a esta 20 promoción les pusieron su birrete y quisiera saber cuál es la analogía qué bonita pregunta porque precisamente cuando se ingresa por primera vez al instituto se ingresa cuando son de primer ingreso es en primero básico generalmente hay unos exámenes de admisión yo recuerdo que nosotros venimos a examinarnos un poco más de 800 y entramos 242 que tenemos número de antigüedad y nos graduamos éramos 37 en el grupo nos graduamos 29 en octubre y otro grupo en la siguiente oportunidad pero desde que nosotros ingresamos un 7 de enero un lunes 7 de enero de 1974 y el tiempo desde que uno ingresa que lleva un periodo de adaptación porque obviamente viene uno de un mundo muy diferente a encontrarse con una serie de aspectos y responsabilidades para se ve sencillo uniformarse pero eso implica un montón de detalles el ponerse esas botas sabérselas amarrar por ahí comenzar saberlas lustrar y una no es como lustrar cualquier zapato tiene su su mecanismo y así pues en general todo lo que todos los los distintivos que usan caballero alumno pero desde que ingresa uno en nuestro caso fue el 7 de enero hasta el 1 de marzo no es uno un alumno no se considera un alumno sino que un aspirante a caballero alumno entonces uno recibe todo el proceso de adaptación de aprendizaje previo para poder ser uno caballero alumno y el 1 de marzo es entonces cuando se celebra aniversario es cuando se le impone los birretes que así les llamamos birretes como este que yo cargo acá a los caballeros alumnos de nuevo ingreso a partir de ahí comienzan a ser alumnos caballeros alumnos y se les asigna un número de un número de antigüedad ah ok ok y pues eso es lo que lo que el proceso que uno lleva y ese es el proceso que hoy vivió la promoción 70 ajá hoy el instituto está cumpliendo 69 años de vida ajá y ingresó la la promoción 70 y ellos recibieron su birrete y nosotros ajá 50 años después renovamos ah ok previo a la actividad que hubo nosotros tuvimos una actividad privada en la que nos impusimos los birretes vino un grupo de antiguos de la promoción anterior de la 19 promoción para imponernos los birretes que es como generalmente se hacía en aquella época eso lo hicimos previamente en una forma privada antes de que iniciaran las las actividades es correcto yo andaba ahí de shoot entonces ahí van a ver ahí van a ver unos videos de eso entonces cuando miren ese video eso es lo que eso es lo que significa y yo no sabía ya solo para para irte para ya no quitarte más tiempo yo no sabía que era la primera vez era la primera vez que ustedes o que se hacía el desfile de honor con una promoción antigua cincuentenaria cincuentenaria a la cabeza eso no había pasado antes no no había pasado antes que interesante porque bueno que me lo mencionaste porque yo cuando lo vi que estuvo bien bonito y también hay un video de eso y lo van a ver cuando lo vi dije a que bonito que hagan esto este desfile de honor y que bueno que pongan a la cabeza a la promoción antigua según yo así era pero no sabía que era la primera vez es la primera vez que hoy pues el señor director del instituto nos agradó honrándonos al permitirnos que fuéramos a la cabeza del batallón nosotros lo consideramos realmente como un gran honor verdad y primera vez sorprendidos y eso nos motivó a hacer las cosas lo mejor que lo mejor que podemos si oye algo allá al fondo es la carlita que se está sonando ahí está mira bueno yo te quiero agradecer mucho el tiempo que nos diste y que nos hayas invitado y que nos hayas dado ahí todas las comodidades y todo que actividad más bonita la verdad que bonito y me llenó mucho de esperanza ver que hay una nueva generación iniciando hoy eso me me dio bastante esperanza y que se pueden ver en nosotros dentro de 50 años pueden ver que vale la pena que vale la pena el esfuerzo el sacrificio de estar en esta formación para que vienen que 50 años después hay un grupo de caballeros alumnos rindiendo un homenaje a institutos y mostrándose como hombres de bien para la sociedad guatemalteca no buenísimo buenísimo no muchas gracias buenísima onda te agradezco nuevamente todas las atenciones por habernos invitado no a ti muchas gracias por tomarte el tiempo ahí somos suscriptores seguidores excelente trabajo que ustedes realizan gracias y ahí pues muchas gracias por la oportunidad seguramente los amigos y compañeros lo van a poder visualizar de alguna manera porque vale la pena ver tu canal gracias no muchas gracias muchas gracias y vamos a entrevistar a alguien más ahorita que ahorita van a ver quién es muchos ya lo conocen lo han visto en youtube pero nuevamente muchas gracias y pasamos aquí a la siguiente gracias a la orden muchas gracias les tenemos aquí nada más y nada menos que a don chap informando don bayron que también tiene su canal de youtube ya ha salido aquí otras veces aquel también es de la 20 promoción entonces lo vamos a entrevistar y en tu caso para los que no te conocen hacernos el favor de presentarte muchos ya te conocen pero igual la presentación no está de más y que nos contes cómo viste el día qué te pareció qué te gustó más y que nos des un poquito más de contexto aquí de la actividad de hoy que estuvo muy bonita qué tal amigos el chapín informando aquí en el canal de crónicas vidalianas con mi amigo luis vidal y su esposa carla que fueron invitados a presenciar los actos del 50 aniversario de la 20 promoción del instituto agujo bejol central donde estamos cumpliendo 50 años de haber ingresado a este recinto cívico militar en aquel entonces 1974 exactamente un viernes primero de marzo estábamos aquí celebrando la alborada la imposición de birretes en aquel año entonces estábamos 240 y pico pelones jolitos en aquel entonces nos dimos pues la la tarea de hace 50 años de reconocer que el tiempo pasa y ustedes pueden notar que inexorablemente no podemos evitar las canas las arrugas los fallecidos porque ante todo yo quiero hablar más que todo del contexto de los compañeros que ya no estuvieron con nosotros porque ya partieron a mejor vida pero siempre lo recordamos así es de que tuvimos un poquito de recuerdo un día anterior el día 25 de febrero de este año 2024 tuvimos una ceremonia privada donde la 20 promoción honró a sus caídos entregamos también un aula de estudio a los nuevos elementos del hall y también hicimos una entrega de reconocimientos a los oficiales y catedráticos de la época imagínense ustedes nosotros estamos ya ancianos esos señores ya venían casi en cien ruedas con un tanque de oxígeno sin mentirlo así fue como se celebró esa parte así es de que estoy aquí con el canal de Luis porque es uno de los invitados que yo creo que es parte ya de la historia de los youtubers en Guatemala no ganó ahí en shopping awards pero para mí este es el campeón gracias gracias pero nos invitaron nos invitaron pues no fuiste descalificado así que yo sí te voy a dar el reconocimiento agradezco mucho tu presencia y que tu canal se dé cuenta que en el ámbito militar no todo es malo no todo es conjetura de quien fue o quien no hizo o que fueron malos que agobiaron no nada de eso esto es una hermandad que se creó hace 50 años los colistas irán a luchar dice la canción del himno nacional una estrofita entonces nosotros aquí estamos como digo conmemorando 50 años de que aquí va a dar un 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 fotorama Luis donde les enseña cómo está el establecimiento nada que ver cuando yo estudié aquí otro otro ambiente 50 años han pasado y ha ido cambiando paulatinamente poco a poco estas aulas fueran las que ustedes no y de hecho de hecho me estaba diciendo y están despediendo me estaba diciendo aquí Don Bayron que si cambió muchas cosas acá hay un montón de instalaciones que cuando él estaba aquí no existían pero encontró la grada y la columna donde se comió su tamalito con su pan el día que subió de aspirante a caballero alumno eso todavía está esa grada y esa columna que les parece aquí exactamente entonces les enseñé desafortunadamente el primo que conmigo compartió ese día tamal que también era parte de la promoción mi amigo Luis te sé decir que me duele en el corazón no tenía a mi primo aquí sentado conmigo hoy porque él falleció en el 2001 y su sueño su sueño era volver al hall él era mexicano y falleció en Tijuana México pero con el corazón de holista siempre me decía ve al hall busca a los muchachos emme aquí en el 2001 murió él y estamos hablando ya de 23 años que él falleció y hasta ahora tuve la oportunidad de volverme a reencontrar con todos estos pelones pelonetes verdad y para mí como te digo entrañable la columna que yo senté con mi primo a comer el tamalito en aquel entonces así es de que amigos gracias si ustedes ven este canal por favor denle su like compartanlo suscríbanse a Luis Vidal y los que quieran ver mi canal también el chapín formando está ahí en el youtube muchas gracias don Bayron y gracias por habernos invitado porque estamos aquí porque aquel nos dijo entonces se te agradece un montón Bayron por habernos tomado en cuenta tenernos acá y por esta actividad mano que de verdad yo si me la disfruté como no te imaginas me gustó un montón entonces gracias y ahora si ya vamos a ver todo el evento los videos de las instalaciones los actos les va a gustar muchas veces que seguimos inmediatamente con eso bueno ya pasamos ahora tenemos que ver donde es allá la entrada oficiales allá donde es el ingreso para vamos a poner aquí White ahí estamos vamos a ver donde es el ingreso para los actos yo creo que la única vez en mi vida que he venido aquí a la verdad tendría tal vez yo unos 5 o 6 años ah si si yo nunca entraba al alcohol si tenía tengo unos bueno eran hijos de una de la esposa de mi tío estaban aquí y venimos para un acto del día de la madre me recuerdo hace uff imagínate hace más de 40 años bueno hacia aquí la entrada y nos dijo don Bayron que tenemos que buscar el banderín de la promoción 20 20 promoción vamos a entrar vamos a bueno ya hicimos la ingresación tenemos que buscar y donde dice el número de la promoción saben que es lo chistoso ah bueno dice promoción 30 donde dice ah en las sillas aquí en las sillas bueno miren pues tenemos que buscar aquí la promoción 20 y fíjense que tuve que parar un ratito porque se acercaron allá preguntar miren ustedes son padres de familia o qué onda los que fingen andar aquí y miren qué bonito el ingreso acá al Adolfo B. Hall central acá estamos ya en voiceover como pueden ver ya tengo más voz ya me regresó el sistema de audio a la garganta al gaznate miren qué lujo de toma de esta noche no hombre qué bonito ahí está miren Instituto Adolfo B. Hall este es el central y allá abajo como pueden ver hay unos como sillones y eso porque justamente ahí se iban a ir a sentar personalidades que iban a estar participando en los actos dentro de esas personalidades estaba el ministro de la defensa y otro montón de personas y miren qué bonito el ambiente que se está viviendo acá en el Adolfo B. Hall acá estamos en el patio central del Adolfo B. Hall un lugar emblemático de muchos recuerdos para todos los que han salido se han graduado o han pasado por estas aulas acá en el Adolfo B. Hall ahí está el monumento miren precisamente a Adolfo B. Hall él luchó con Justo Rufino Barrios en la famosa batalla de Chalchuapa que fue donde falleció Justo Rufino Barrios es una historia muy interesante sería bueno que la investiguen porque si tiene tiene uno mucho que aprender de esa historia y es parte importante de la historia de Guatemala todas estas sillas que miran en los alrededores los toldos y todo lo demás es para que los padres de familia de los aspirantes puedan estar y puedan ver cómo es la imposición de Birrete a sus hijos hijos e hijas recuérdense que hoy en día el Adolfo B. Hall es mixto hay muchachos y hay muchachas hay patojos y hay patojas entonces ahí están todos los papás obviamente llegaron muy temprano para poder tener su lugar y poder apreciar este acto que obviamente es muy solemne muy importante en el que los aspirantes ya pasan a ser caballeros alumnos estaban limpiando porque fíjense que cuando entramos se sintió que el olor así como acuete como ametralladora como que fuera navidad digamos se sentía que el olor era pólvora y es porque precisamente hicieron una alborada esta alborada son actos festejos según tengo entendido que hacen durante toda la noche hasta el amanecer esta Carlita ya nos había agarrado aquí el lugar y habíamos encontrado el área de la 20 promoción y estábamos ahí ya listos para poder apreciar ahí todos los actos va a estar bien bonito como ustedes saben esto es un voiceover entonces lo estoy haciendo después de haber grabado el video van a poder escuchar más adelante el himno nacional van a poder escuchar el himno del ejército van a ver cosas bien bonitas entonces no se lo pierdan este video es de los videos extensos largos que tenemos pero créanme que vale la pena en serio quedó bien bonito ahí están todos los caballeros estudiantes no caballeros alumnos es la cosa todos los caballeros alumnos haciendo la limpieza y toda la cosa pero se dan cuenta el orden y todo para hacer las las cosas eso creo que ayuda mucho y miren esa pared que miren toda llena de placas ahí están todas las promociones que han salido cuando sale una promoción ponen una placa y en esa placa ponen los nombres de cada uno de los que se graduaron y quedan ahí en esa placa y en esa pared para la eternidad incluso le mandé un mensaje a uno de los amigos que han salido de acá y me dijo mira ahí en esa pared anda a buscar mi nombre lo fui a buscar y efectivamente ahí está empezamos a investigar aquí un poquito los interiores del del instituto yo no sabía qué tanto me podía mover qué tan libremente me podía mover pero Byron el chapín formando me dijo que moviera aquí para un área porque ellos iban a tener un acto privado previo a los actos generales que iban a estar haciendo así es que procedía la respectiva investigación de las instalaciones yo nunca había entrado acá fíjense entonces para mí todo esto es nuevo me encontré con el gimnasio miren que está bien grande está muy bonito muy bien cuidado por cierto ellos acá practican muchos deportes tienen boxeo si no estoy mal también básquetbol taekwondo qué más hacen si no estoy mal haciendo la atención también bueno no no tengo claros cuántos deportes hacen pero sí sé que son un montón parte de la de las actividades que hacen acá es el deporte y es una de las cosas como que están arriba en las prioridades acá encontré miren a la 20 promoción qué tal ahí están todos formados en este momento yo llegué pero no sabía de qué se trataba el acto fíjense y por ahí en primera fila miren ahí al fondo está don Bayron está don Chapin formando y yo tenía duda bueno de qué se tratará el acto qué estará sucediendo acá pero fue precisamente lo que les explicó Eric al inicio que es la la renovación digamos de compromiso de votos la nueva imposición de birrete que en este caso fue hecha por integrantes de la 19 promoción para la 20 promoción o sea son los antiguos de la 20 promoción es un acto muy bonito también en el banderín de la 20 promoción qué tal no pues muy bonito muy solemne y las palabras que estaba hablando acá eran bastante bastante bonitas no se las dejo así en vivo porque había mucha mucha bulla ambiental entonces no no era posible como que distinguir bien qué era lo que se estaba diciendo y no me voy a ir a meter ahí enfrente con el micrófono pero me gustó mucho ver que después de de 50 años imagínense de haberse graduado y demás pues estaban ahí miren en en este evento con toda la solemnidad del caso miren ahí estaban presentando la bandera se la está dando a un integrante de la 19 promoción si no fue mal muchos de ellos siguieron la carrera militar y muchos llegaron a ser generales coroneles como el que tenemos acá enfrente es 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 por la la boina que tiene roja esa es la boina de Caiville incluso fíjense que curiosamente él que es ahora ministro de la defensa salió de acá del hall imagínense el actor ministro de la defensa en el discurso que dio justamente contó que empezó ahí él estuvo un 1 de marzo en estos eventos en estos actos y ahora es ministro de la defensa imagínense entonces bien bien bonito muchas historias que que escuchamos y un montón de relatos interesantes que pudimos ver pero regresando a este evento privado que están haciendo miren ellos están ahí la 20 promoción está renovando ahí el compromiso los votos hacia hacia con la institución y como pueden apreciar hay mucha mucha solemnidad ahí de parte de todos están ahí si no miren la imposición ahí de de irretes y todo allá atrás allá miren en primera fila al fondo ahí está nada más y nada menos que el chapí informando que tal ahí está don Bayron que fue quien nos nos avisó del evento y todo y luego don Erick nos hizo favor también de facilitarnos el ingreso y toda la cosa y pues se nos acá tratando de documentar un poco los actos que se estaban llevando a cabo para este aniversario de la de la 20 promoción recuerden que se estaban festejando el 50 aniversario de la 20 promoción y aparte el 69 aniversario de la fundación del Adolfo Ovejol por eso es que ahora está iniciando este año digamos 2024 es la promoción 70 que está que está ingresando pero la verdad imagínense qué bonito después de 50 años poder regresar al lugar donde uno estuvo pues adolescente porque era básicos y bachillerato para para los grados que hacemos aquí en Guatemala que sería que unos 12 años 13 años por ahí cuando uno inicia hasta salir a los que 17 por ahí 16 17 por ahí creo que es donde uno se va ya graduando de cuarto bachillerato y luego y luego poder regresar aquí 50 años después y poder tener la misma solemnidad la misma emoción el mismo cariño no solo por la institución por los maestros como nos contaron por los compañeros no eso es algo que que para mí es muy admirable mucha de serio luego ya con Don Byron me dijo bueno mira vamos a terminó el acto privado ellos y dijo mira vamos a dar una vuelta te voy a enseñar cómo es la cosa entonces miren pues aquí hay otro patio central donde miran esos techos esos todos esas mesas eso regularmente no está ahí eso está ahora por los actos que están habiendo realmente solo es el patio y en los costados son las aulas son las clases entonces en los costados donde están las clases y me estaba contando aquí vayan donde que pues ahora ya está un poco diferente hay un poco más de aulas está un poco más amplio como cuando él estuvo acá pero que básicamente es la misma cosa y esa aula que miran allá al fondo justamente ahí fue la que ellos lograron renovar en cooperación con todos los integrantes de la 20 promoción lograron ponerla así bonita renovarla para que pueda ser utilizada por las nuevas generaciones aquí en el Adolfo Bejol y seguimos acá miren investigando me estaba contando Don Byron que en este momento estaban todos los caballeros alumnos y caballeras alumnas también imagino que se sabe llamarlas a las patojas en sus aulas cambiándose que es lo que estaban haciendo en ese momento ya que tienen que usar diferentes uniformes y demás según el momento del acto en el que están y me decía también que notara la diferencia en las puertas de las aulas de las clases miren de este lado son así como de metal negras del otro lado vieron que eran como de vidrio entonces han ido cambiando poco a poco la estética o el diseño del lugar pero que en general esta área que estamos viendo se mantiene bastante similar a como era años atrás entonces los que nos están viendo que hayan salido del Adolfo B. Hall central cuéntenos qué tan diferente lo miran obviamente como les dije esas mesas y ese todo lo que miran en el centro esos regularmente no están están ahora pues por el evento pero los patios y todo lo demás están muy muy parecidos y en estas columnas que van a ver de este lado vamos a subirnos aquí un poquito justo en esas columnas miren que están viendo ahí ahí fue donde Don Byron estaba hace 50 años comiéndose un suta malito en su día de imposición de birrete qué les parece bien curioso acá miren tenemos el área de los de los trofeos de lo que ha ganado acá el el Adolfo de Juan en el instituto a lo largo del tiempo como pueden ver son bastantes y no me extraña porque aquí el deporte como les digo si es bien bien importante y bien intensivo y ahí se miren una representación de Adolfo de Juan cuando estaba en la batalla de Chalchoppa miren qué sucedió el 2 de abril de 1885 miren qué cantidad de trofeos bien bonito o sea todo esto me parece muy bonito que tengan pues todas estas representaciones de todos los logros todas las victorias que he tenido aquí en el instituto me imagino que van a tener un montón más no creo que sean esos todos los trofeos de todos los años me llamó la atención haber encontrado esta tienda miren en forma de caseta yo me acuerdo que en mi colegio teníamos una similar que se levantan miren miren cómo se levantan ahí como que las ventanas son así de metal y miren adentro están todas las chucherías aguas y demás sodas y demás y me recuerdo que nosotros en el colegio íbamos y íbamos a hacer haberías a esas tiendas nos robábamos los tortics y cerrábamos las ventanas de metal y me contaba el chapín formando aquí don Byron que pues ellos también más o menos hacían lo mismo don Byron quería miren presentarme a uno de sus sargentos de ese entonces y le pidió que también de forma representativa le impusiera nuevamente su birrete que tal y era uno de sus sargentos que me comento era de los más fuertes que tuvo y bueno ya preparándonos ahí para los actos oficiales del primero de marzo regresamos aquí al toldo que era el toldo oficial de la 20 promoción donde del lado derecho se sentaban todos los integrantes de la promoción y del lado izquierdo pues amigos y familia donde estábamos nosotros miren ahí está la Carlita no se le alcanzan a ver ahí en las columnas para que nos sentáramos y pudiéramos apreciar todos los actos se estaba se sentía un ambiente muy bonito como les digo muy festivo y con mucha expectativa de todo lo que iba a suceder porque como les había comentado anteriormente pues la mayoría de las personas que miran ahí en los alrededores son los los papás los papás y las mamás de las de los jóvenes que van a pasar a ser ahora caballeros alumnos entonces después del tiempo ahí de integración de ajuste y de ver si si estar en un ambiente con la disciplina que se que se lleva acá es algo que pues van a va a estar dentro de sus expectativas pero a todos los muchachos que llegan al día de hoy es un logro es un logro muy importante justamente atrás de nosotros miren donde estábamos sentados como pueden ver ahí están los jóvenes recibiendo los fusiles que son los que van a usar para los actos y si se pueden dar cuenta si ponen atención ahí también están pasando las muchachas las patojas o sea hombres y mujeres están están mezclados que es un para mí fue un detalle interesante yo pensaba que estaban como que separados que los hombres en una sección las mujeres en otra que están así como que todos separados pero resulta que no todos están mezclados en las clases como que fuera un colegio un mixto normal en el sentido de que todos están mezcladitos en las clases ahí me pareció bien interesante eso conforme pasaba el tiempo ya llegaron más integrantes de la 20 como promoción como pueden ver más de los que estaban en un inicio y ya todos estaban preparando y todos tenían ahí su outfit y todo listo para el evento y ya todos listos esperando aquí que iniciara por cierto el día estaba súper bonito pero con un sol intenso muchachas si estaba intenso el sol y me puse a pensar wow si va a estar va a estar va a estar grueso como estábamos cerca al aeropuerto llegan muchos helicópteros y toda la cosa pero bueno ya estábamos acá miren en el inicio de los festejos del evento y lo primero que pudimos ver fue este desfile miren que iba entrando con todos los integrantes acá del instituto marchando con su uniforme de gala miren que iba a ser ¡Gracias! 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 Como pueden ver, miren, dentro del desfile, van todos los aspirantes, que no llevan todavía su elemento puesto, y se encuentran que lo llevan en la mano, y eso es parte importantísima de los momentos del día de hoy, que precisamente llega el punto en el que les imponen ya su directo, y ya son oficialmente cargados. ¡Saludos! Pues de mí, a ver a todos los que ven todavía, lo tienen fuerte, todos los que están viendo ahí en directo son, como les había mencionado en la promoción 70. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que fue la primera vez que se permitió que una promoción anterior pudiera encabezar este desfile de honor. Y en este caso, la promoción 20 o la 20 promoción, perdón, fueron los que lo hicieron por primera vez. Como primer paso para iniciar aquí los actos, se estaba esperando el ingreso de la bandera de Guatemala. Y aparte de las personalidades, así como el que va, y miren, es el ministro de la Defensa. Exalumnos de diferentes promociones del Instituto Adolfo Bejo Central, invitados especiales, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Honores a la bandera nacional de Guatemala, a su ingreso al área de ceremonias. La bandera nacional de Guatemala, a su ingreso al área de Guatemala, a su ingreso al área de Guatemala, a su ingreso al área de Guatemala. La bandera nacional de Guatemala, a su ingreso al área de Guatemala, a su ingreso al área de Guatemala, a su ingreso al área de Guatemala. La bandera nacional de Guatemala, a su ingreso al área 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 de Guatemala. ¡Gracias! Y a continuación viene el himno de Guatemala entonado en una forma por demás maravillosa, escuchen. ¡Gracias! 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 Buenos días a todos, hago propio al vocativo que presentó la maestra de ceremonias, y paso a lo siguiente. ¿Qué promoción está cumpliendo 50 años de haber ingresado al Instituto Orfobéjol Central? ¡La ley de promoción! ¡Presente! Después de 50 años de haber ingresado al Instituto, y ver hacia atrás todo lo que vivimos, de las pláticas en reuniones, recordando anécdotas, historias, tristezas, logros y alegrías, que experimentamos en este glorioso plantel. Pero hoy me trajo a la mente que en esas pláticas y reuniones, nunca comentamos sobre a quienes deberíamos de agradecer por ser los protagonistas que sin ellos no estaríamos celebrando el día de hoy. Es por ello que en nombre de todos los que integramos la gloriosa promoción 20, presento este discurso de agradecimiento. Agradecemos a Dios porque nos dio la vida, una familia y la oportunidad de educarnos y formarnos para ser hombres de bien. Sin Él, todo es más difícil. Con Él, no hay nada imposible. Agradecemos a nuestros padres por su amor incondicional, por su entrega total a una educación de calidad, a enfrentar sacrificios y sufrimientos sin desmayar, a educarnos y corregirnos con rigor, pero también con amor, a enfrentar la vida con carácter, pero también con humildad, a ser honestos, honrados, íntegros, a ser respetuosos, empáticos y solidarios, a ser responsables y a luchar por nuestras metas sin ofender a nadie, a ser buenos hombres y servir al prójimo y a ser útiles para nuestra amada Guatemala. Y aunque muchos han partido a la vida eterna, estoy seguro que nos escuchan este mensaje de agradecimiento y sepan que su sacrificio no fue en vano. Y los que están vivos aún y nos acompañan esta mañana y los que no pudieron, gracias de todo corazón. Agradecemos a nuestras esposas y a compañeras de vida que Dios nos puso en el camino para darnos la fuerza y el apoyo necesario para salir adelante como un equipo indivisible que nos permitió educar a nuestros hijos con amor y dignidad. Agradecemos a nuestras familias porque siempre estuvieron pendientes, nos demostraron su amor en todo momento, nos dieron palabras de aliento cuando desmayábamos, nos acompañaron en nuestros aciertos y desaciertos y nos apoyaron para que siguiéramos adelante. Agradecemos a nuestros amigos y compañeros porque aprendimos a reconocer la importancia y el valor de la amistad, a ser solidarios, a reconocer el trabajo de equipo, a ser leales, a enfrentar las dificultades con entereza y firmeza, a luchar por nuestras metas y a darle fuerzas a los que en su momento flaquearon y necesitaron de una mano para salir adelante. Agradecemos a nuestros catedráticos porque se esmeraron en transmitir los conocimientos que nos abrirían las puertas en diferentes áreas, a reconocer lo valioso que es estudiar para ser alguien en la vida. Nos enseñaron con carácter y rigidez, pero con la seguridad que era la mejor forma que nos permitiría alcanzar el éxito en la vida. Y muy especialmente agradecemos ese gesto de acompañarnos 50 años después a pesar de la edad y las convalescencias que cobran facturas. Están presentes en nuestra celebración y comparten nuestra alegría. Siempre tendremos presente frases como un cabo que no haya desayunado. Hoy o ahí han dejado un gran recuerdo en nuestras vidas. Agradecemos a nuestros instructores porque nos transmitieron disciplina, carácter y responsabilidad, persistencia y perseverancia, sacrificio y admiración, lealtad y empatía, pero también humildad y honestidad. Nos inyectaron el amor a nuestra amada Guatemala y sacrificarnos por ella si fuera necesario. Nos enseñaron a ser líderes, a trabajar en equipo, pero también a ser comprensivos y solidarios con nuestros subalternos. Nos transmitieron la firmeza y coraje para actuar en momentos difíciles y reconocer que no hay cosas imposibles sino hombres incapaces. Agradecemos a nuestros galonistas y antiguos porque de ellos aprendimos lo que no conocíamos de ser militares, conducirnos gallados, orgullosos y templados, exigentes y ser ejemplo, obedecer y cumplir, aprender y enseñar. Agradecemos sus gritos, sus órdenes, sus castigos, los baños turcos, los reportes y los arrestos porque gracias a ellos fortalecimos nuestro carácter para actuar en cualquier escenario de la vida. Y agradecemos al Instituto Adolfo Bejo el Central por abrirnos las puertas, por tener en un solo lugar todos los insumos necesarios para formarnos y hacer de nosotros buenos ciudadanos, profesionales y técnicos y sobre todo hacer hombres de bien tanto en familia como en el trabajo. No todos lograron estar presentes en este acto físicamente, pero estoy seguro que allá en el cielo están observándonos y celebrando esta fecha tan importante. Y por ello les lanzo esa pregunta. ¡Jolistas que se nos adelantaron a la vida eterna! ¡Ausentes! ¡Pero de la administración! ¡Presentes! Por último, demandamos a todas las autoridades tanto del Instituto Adolfo Bejo el Central y así como del Ejército de Guatemala que mantengan firma la convicción de que la formación de las señoritas y caballeros alumnos debe ser cada día más exigente, que los principios y valores aprendidos en casa se fortalezcan en el Instituto y que al finalizar los cinco años entreguen a Guatemala hombres y mujeres profesionales dignos y fieles servidores a su país. y a ustedes señoritas y caballeros alumnos aprovechen al máximo esta formación en este glorioso Instituto y que todo lo que reciban de él les sirva para ser mejores seres humanos y por ende contribuyan en el desarrollo de una mejor Guatemala para todos. ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva! ¡Que viva el Instituto Adolfo Bejo el Central! ¡Que viva! ¡Que viva la 20 promoción! ¡Que viva! Muchas gracias. ¡Qué lujo de himno nacional muchachos! Yo estaba tratando de no cantarlo para que ustedes pudieran escuchar el sonido ambiental pero es que no ya pude aguantar muchachos. Entonces tuve que cantarlo también. Fue una una emoción bien bien especial. La verdad es que sí fue algo muy especial haber tenido el honor de cantar el himno nacional acá en este lugar. Ahora viene otro de los puntos trascendentales acá en el en el evento de hoy que es la imposición de Birrete. Entonces como pueden ver tenemos ahí a los aspirantes y miren este es el momento en el que ya pasan a ser caballeros alumnos y se los está imponiendo alguien de la promoción anterior o un antiguo. Entonces este es el momento que han esperado estos patojos que están sin Birrete desde enero estaban ahí preparándose y ajustándose a este nuevo esquema de vida y miren lo lograron. Entonces ahí están ya recibiendo su Birrete que es el primer paso el primer paso en una nueva vida y en una carrera que puede ser muy importante muy especial. Y a continuación viene el himno del ejército de Guatemala algo también muy especial así que los invito a escucharlo. ¡Suscríbete! 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 Con la pluma, la espada y la luz Militar es seguir el ejemplo Con la alta energía y valor El bartero, el hogar, son el templo Donde tiene su altar el honor Mi bandera es un bello estandarte Mar y cielo entre mayas de tu Te mantengo como hijo de Marte Siempre en alto, muy limpia y azul Y a continuación el himno del Instituto Adolfo Bejol Saludamos con el simbolo blanco y azul Demostramos que siempre te amamos Defendiendo tu cielo de luz Los clarines y sus truques han dado Los codistas se hagan luchar Sus maestros lecciones han dado Las que vienen hoy quieren buscar Por nuestro máximo estandarte Porque siempre te alumbre o el sol Yo a mi vida quisiera ofrendarte Instituto Adolfo Bejol No hay más tendencia a dos cosas Que se encuentran en el corazón Dos palabras tan bellas y hermosas Que son dueñas de toda razón El honor, la ciencia y valores En la ciencia nació el saber Por el amor entre tantos amores Por honor te sabrán defender Por nuestro máximo estandarte Porque siempre te alumbre o el sol Yo a mi vida quisiera ofrendarte Instituto de Adolfo Bejol Los clarines y los cañones Que descarren sus rayos al sol Que a el viento que entone sus soles Y que cante parado el favor Exemplar, exemplar, exemplar Exemplar, exemplar Exemplar, exemplar Que economía comienza a crecer Militares que formas y llaman Porque siempre tendrán que vencer Por nuestro máximo estandarte Porque siempre te alumbre o el sol Yo mi vida quisiera ofrendarte, Instituto de Adolfo Bebón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y fíjense que estos actos estaban divididos en dos partes. Lo que dieron hace un momento fueron las partes más importantes de la primera parte. Ahí está la 20 de promoción. Miren, no, qué tal, qué les parece. Muy bien por la 20 promoción. Felicitaciones por lo que organizaron hoy y lo que han logrado. La verdad es que sí, mis respetos, nos quitamos el sombrero y muchos éxitos en todo lo que les queda de vida por adelante, que todavía es mucho. Pero como les decía, estaba la primera parte, que fue la que vieron, y hay una segunda parte que ahorita van a ver a continuación, en la cual van a poder apreciar una demostración de los deportes que practican. Y además van a poder ver el desfile de honor, en el cual la 20 promoción va a encabezar este desfile de honor, que estuvo también muy chilero. Bueno, si es de qué, vamos a pasar entonces aquí a la segunda parte de los eventos, en la que van a ver demostración de actividades físicas de deportes y además el desfile de honor. Como les había mencionado, son varios deportes los que practican acá. Y en esta primera parte de demostración, nos van a mostrar boxeo y tecuando, si no estoy mal. Bien interesante la forma en la que lo practican, porque, o bueno, por lo menos en esta demostración, porque si se dan cuenta, todo este tipo de actividades son las que al final de cuentas, pues sí, ayudan a forjar, como nos decía Erick al inicio, ayudan a forjar la personalidad de todos los patojos aquí, patojos y patojas, porque pues ayuda a perder ciertos miedos, a lograr romper un montón de barreras que tal vez uno tiene. Y por medio de estos deportes uno puede superarlas y aprender a, pues no se tienen límites realmente, uno puede llegar hasta donde uno quiera. Muy bonita la demostración, como pueden ver, los que están haciendo la demostración de cuando se nota que ya son de grados más altos, o sea, me imagino que han de ser, no sé, tal vez cuarto bachillerato, por ahí, por el tamaño. Y los de boxeo, si se miran también, un poquito más jóvenes, me imagino que han de ser, tal vez, todavía de básicos. Pero miren, bonita la demostración ahí, miren, de boxeo y toda la cosa. La verdad es que está bien, bien interesante. Y por supuesto que no podía faltar el momento de quebrar tablas, no pues, qué tal, qué les parece, miren, se requiere fuerza para eso y ya se dieron cuenta que en medio de todos los patojos hay una patoja, en medio de todos los muchachos hay una muchacha, hay una mujer, que también, allá hay otra, miren, que está partiendo tablas igual, miren, miren cómo van a partir ahorita la tabla. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bueno, la otra parte, la segunda parte es el desfile de honor, como les había mencionado, es la primera vez que una promoción anterior, en este caso la 20 promoción, va a encabezar este desfile de honor. Entonces ya estaban ahí todos listos, ya preparados para encabezar el desfile, se estaban ahí preparando y obviamente fotos y toda la cosa. Si miran un montón de señoras por ahí como que se me atraviesan en la cámara, son las esposas de los integrantes de la 20 promoción, porque obviamente hoy es un día muy especial y todos querían fotos, videos y todo para dejar esto ahí plasmado para el recuerdo. Bueno, obviamente bastante emoción, ya venía aquí el desfile, miren, ya la 20 promoción estaba listo para recibir ahí el desfile y les dejo ahora acá el desfile. Ojo que más adelante aquí en el desfile hay un integrante de la 1 promoción, ¿qué les parece? Hay alguien de la 1 promoción ahí, les voy a mostrar quién es más adelante, mientras tanto los dejo acá con el desfile de honor encabezado por la 20 promoción. Hay alguien de la 1 promoción, ¿qué les parece? Hay alguien de la 1 promoción, ¿qué les parece? Hay alguien de la 1 promoción, ¿qué les parece? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están teniendo una educación bastante buena. También vieron otras personas mayores al inicio. Si no mal recuerdo, había de la promoción 1, ¿qué fue que les mostré? Promoción 2 y 4, entre las que estaban ahí en los inicios. Y después del desfile, la respectiva ya foto oficial, no, hombre, es también la 20 promoción. ¿Qué les parece? Eso de la toma de la última foto siempre es un relajo. Muchas veces siempre hay bromas y que venite para acá y que te estás atravesando y que bajate. Estuve muy alegre, muchas. Felicitaciones. Sobreviví con la voz, muchas. Bueno, más o menos. Ahí ya. ¡Ahí va! Ahí va, ahí va. Muy bonita la actividad. Vamos a darles aquí nuestros comentarios últimos. Solo le damos la vuelta a la cámara para que vean por dónde andamos y demás y les contamos ahí a nuestras últimas impresiones y todo. Bueno, salimos de aquí del hall y estamos aquí en esta rotonda previa a llegar al aeropuerto. Sí, aquí a su derecha. Ahí está la entrada, el ingreso aquí al aeropuerto. Sí, de hecho, eso que miran al fondo es el aeropuerto también. Pero bueno, qué bonita actividad. Realmente yo no... Nunca había estado ahí, ni me imaginaba que fuera así de bonita. Qué chilero. Me gustó también ver a los papás emocionados. Papás y mamás emocionados ahí viendo cómo le ponían el birrete al hijo o hija. Sí, de hecho, ahí está una amiga de nosotros viendo la imposición de birrete de su hijo. Ahí está ella y yo. Voy a tomarle fotos. Muy bonita la actividad. Me gusta que todavía se mantengan esos ideales... ¿Patrióticos? Patriotas. Esa es la palabra, cabal. Patriotas. Donde se impulsa el amor al país y tener responsabilidad y honor y bueno, todo eso que les enseñan ahí. Y forjar también, forjar a los patojos por medio de muchas actividades. Por ejemplo, el deporte que vieron ahí de boxeo, de taekwondo, de todo eso, lo forja. Forja a los patojos para que aprendan a desarrollar su personalidad y ser personas que van a saber encarar las dificultades que trae la vida, pero bonito. La verdad es que es muy bonito. Nuevamente les agradezco a Bayron que nos invitó a Eric también. Y bueno, hasta ahí llega el video. Ya saben que si les gustó, por favor le dan like, lo comparten, se suscriben, le dan clic en la campanita. Están saliendo nuestros links de las membresías de Patreon de nuestro website. Ya vieron las jacarandas, muchachos. Miren qué chileras están. Sí, ahorita es temporada de deleitarse con esos árboles tan lindos. Esos y los amarillos. El matilisguate. No, el matilisguate es rosado, los amarillos se llama palo blanco. Para mí todos somos matilisguates. Pero bueno, hasta ahí llega. Entonces nos miramos en los próximos videos. Espero ya tener más voz. Estar así a la gran pucha, que difícil. Pero bueno. Miren esa hermosa ceiba. Con esa hermosa ceiba nos despedimos. Es la del zoológico, muchachos. Y ahí al fondo, miren, están los arcos. Quiero un acueducto. Pero bueno, hasta ahí lo dejamos. Nos miramos a los próximos. Adiós. Adiós. Adiós.